¿Qué pasa con los trabajadores latinos? Están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, mira Y los que quedan están sentados Esos son los que tienen papeles Los que quedan, nunca había visto a una gente sentada ahí El del Rey, Florida Mira, no están los stockeros Los que conducen las máquinas Todo se mira desolado Nadie quiere trabajar Todo está parado en Florida Van a cerrar este trabajo Por falta de personal, no por incontinar There's like Less than 20 people working Today, usually there's about 100 And it's really interesting I'm wondering How they're going to get this project done with Out undocumented workers El trabajo hay Pero la mano de obra se fue Es lunes 10 y 15 de la mañana Esta tienda Solía estar llena de gente Comprando Sobre todo este tipo de material Y miren como pueden ver Ahí está Completo Entonces lo que voy a hacer Es trabajar solo Miren Nomás yo estoy aquí Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Miren Para que vean Estoy yo subido aquí solo Nadie me está cortando Nadie está nada Saludo a Ros de Santi Y a los cubanos allá No a todos los que están diciendo Que se vayan Que no importa Bueno vengan a ser Ayúdame Bien lo que escuchaban ustedes Es una recopilación de videos Que se han publicado Durante los últimos días En redes sociales Específicamente en TikTok Como parte de una protesta De la comunidad Ante el temor De que la ley Que promovió el gobernador Ron de Santis Fuera proclamada Fuera firmada En pantalla Va a ver al gobernador De la Florida Mientras vamos debatiendo Lo que ocurrió El día de hoy Vamos a estar hablando También con un abogado De inmigración Y una activista Nacional Para saber Qué es lo que está Ocurriendo Porque el día de hoy Se cumple Se confirma El temor Que muchos tenían Y lo que venían Protestando Reclamando Muchas personas En redes sociales Que decían A pesar de que la ley No estaba firmada Todavía Ya estaba generando Temor En la comunidad Y haciendo que muchos Trabajadores De la Florida No asistieran A sus puestos O empezaran A buscar Moverse Entre los puntos Más fuertes De esta ley Que ha sido Repetimos Promulgada Firmada por el gobernador Ron DeSantis El día de hoy Están los siguientes Se van a invalidar Las licencias De conducir Y tarjetas De identificación En Florida A quienes no tengan Un estatus migratorio Regulado O permitido Se establecen Penas de hasta 15 años de cárcel Para quienes Transporten Indocumentados Hacia la Florida También habrán Multas de 5 A 10 mil dólares Para quienes Transporten O protejan A inmigrantes Ilegales Habrá también Financiamiento Para la reubicación De migrantes Fuera de Florida Se usaría Un sistema Federal Para verificar El estatus Migratorio De los empleados Y aumentan También las multas A quienes Empleen Contraten O refieren Inmigrantes En situación Irregular También se pedirá Actualizar La condición Migratoria Para poder Usar Beneficios Médicos Como el Medicaid En los Hospitales Esta nueva Ley se perfila Literalmente Como una Pesadilla Para los Inmigrantes En la Florida Pero ya Está acaparando La atención De todos En las redes Sociales A nivel Nacional Porque se Cataloga Como una De las Leyes Antimigrantes Más duras En la Historia Incluso De Estados Unidos Pero para Hablar Sobre Esto Vamos a Hacer Enlace Inmediato Con el Abogado Jonathan Shaw Quien nos Va a Ayudar A Poner En Contexto Todo Lo Que Está Ocurriendo Con La Firma De Esta Ley Si Ustedes Tienen Preguntas En Vivo Las Pueden Ir Haciendo En esta Transmisión Abogado Bienvenido Cuéntenos Su Impresión Sobre Este Momento Que Podemos Decir Es Incluso Histórico En Cuanto A Temas Migratorios Definitivamente Es Un Momento Histórico En Cuanto A Estas Situaciones Que Que Hemos Visto En Diferentes Estados En El País En Los Últimos Años Incluso En La Casa Blanca Con El Presidente Trump Entonces Realmente Los Videos Que Mostraste Al principio Simplemente Estamos Empezando Apenas Empezando A ver Lo Que Va A Pasar En Florida Y En Otros Estados Que Hacen Cosas Similares De Verdad Me Duele Mucho Ver Lo Que Está Pasando Con Esta Ley Y Con Nuestra Gente Nuestra Comunidad En El Estado De Florida Abogado Usted Que Ha Tenido La Oportunidad De Ver Leer Explíquenos Bien De Que Se Trata Esta Ley Cómo Puede Impactar A Los Inmigrantes Que No Tengan Un Estatus Migratorio Ya Vemos Que El Gobernador De Florida Ron De Santis Ha Remetido Literalmente Contra Lo Que Son Los Inmigrantes Indocumentados Incluso En Su Última Publicación De Instagram Él Decía Que Se Están Tomando Las Medidas Para Luchar Sobre Lo Que Él Cataloga Es Un Caos Que Biden Ha Generado Que El Presidente Biden Ha Generado En Listo Bueno Hemos Visto En Otros Estados En Los Últimos Años Esfuerzos Como Para Crear Leyes A Nivel Del Estado Que Tienen Que Ver Con Inmigración Pero Tenemos La Enmienda Número 10 En La Constitución De Estados Unidos Que Reserva Ciertos Poderes Para El Gobierno Federal Y Dentro De Esos Poderes Encontramos La Ley De Inmigración Si Entonces El Gobierno Federal Es la Autoridad Sobre Lo Que Es La Ley De Inmigración Lo Interesante Y Lo Que Me Asusta Un Poco Sobre La Ley De La Florida Es Que Cuando Ellos Formaron Esta Ley Simplemente Se Enfocaron En Las Cosas Que Un Estado Puede Controlar Hemos Visto En Texas A Veces Que Forman Una Ley Forman Diferentes Cosas Tratan De Hacer Diferentes Programas Y Siempre Una Corte Federal Para Ese Proceso Porque Es Un Poder Reservado Para El Gobierno Federal Pero En Florida Estamos Hablando De Personas Que Van A Un Hospital Ahora Tienen Que Decir Si Están Aquí En El País Legalmente O No A Los Empleadores Que Tienen Que Buscar El Estatum Migratorio De Las Licencias Para Conducir Diferentes Cosas Que Has Mencionado Y Entonces Las Personas Que Trabajaron En Este Proyecto En Florida Realmente Se Enfocaron En Esa División De Poder Y Se Enfocaron En Hacerle La Vida Imposible A Los Inmigrantes En El Estado De La Florida Abogado Me Me gustaría Que Ahora Incluyamos A Esta Conversación A Una Activista Y Líder Comunitario Que Lucha Por Los Derechos De Los Inmigrantes Desde Hace Mucho Tiempo Ella Ha Sido Incluso Reconocida Por La Revista Times Se Trata De Janet Viguerra Alguien Que También Ha Vivido Muy De Cerca Lo Que Es El Tema Migratorio Janet Nos Escuchas Creo Que Te Tenemos Allí En Pantalla Aquí Te Tenemos Janet Bienvenida Muchísimas Gracias Por Estar Con Nosotros ¿Cómo Recibes Esta Noticia Como Líder Comunitaria Bien Creo Que Estamos Teniendo Problemas Para Poder Contactar Con Janet Mientras Logramos Reconectar Con Ella Vamos Entonces Con El Abogado A Continuar Abogado Una Pregunta Que Hacen Muchísimos Acá Esta Obra Es ¿Qué Va A Pasar Con Las Familias Mixtas Es decir Aquellas Familias Donde Hay Un Padre O Una Madre Ciudadano Pero ¿Qué La Otra Parte De La Familia El Padre La Madre Indocumentado ¿Cómo Va A Funcionar Esto? Bueno Va A Ser Muy Difícil Para Estas Personas Por Ejemplo Los Niños Que Han Nacido Aquí Son Ciudadanos Ahora Quizás Ya No Van A Tener Un Ingreso Para Su Familia No Quizás Ellos Mismos Van A Dejar De A La Escuela Porque No Tienen Padres Quienes Los Pueden Llevar A La Escuela En Un Coche En Un Carro Este Si No Tienen Licencia O Si No Pueden Este Demostrar Que Realmente Son Ciudadanos En Este País Entonces Eso Obviamente Va A Dividir Ya Hemos Visto En Las Imágenes Que Mostraste Cómo Está Afectando A Los Empleadores Ya No Van A Tener Trabaja Trabajadores Este Los Proyectos De Construcción Y No Solo La Construcción Vimos Los Videos De Construcción Pero Estamos Hablando De Restaurantes Hoteles Todo Lo Que Es Este Un Los Negocios Van A Parar Entonces Realmente Es Algo Alarmante Algo Que Vi En Un Artículo Que Estaba Leyendo Esta Mañana Una Pregunta Muy Frecuente Que Han Hecho Es Sobre Cómo Es Que La Ley Califica Un Un Inmigrante Indocumentado Y Hemos Siempre Estado Diciendo Bueno Una Persona Que Está Aquí Sin Ningún Tipo De Permiso Algo Así Pero Veo Que De Santis También Califica A Los Que Llegaron A La Frontera Sur Para Pedir Asilo Político Como Inmigrantes Indocumentados En Su Estado Entonces Hay Familias Enteras Que Se Van A A A Dividir Por Esta Ley Increíble La Verdad Lo Que Estamos Viendo Incluso Allí En Pantalla Vemos Algunas De Las Imágenes Van A Empezar A Pasar También Imágenes De Lo Que Está Ocurriendo En La Frontera Estamos Esto Ocurre Cuando Estamos A Horas De Que Finalice El Título 42 Donde Hay Una Crisis Migratoria En La Frontera Abogado Hay Quienes Dicen Esto Es Toda Una Estrategia Del Gobernador De Florida En Sus Aspiraciones Por Ser Entonces Candidato A la Presidencia Y Eventualmente Luchar Por Ser Presidente De Estados Unidos Incluso Dicen Que La Firma Ahora Antes Para Que Todo Esto Tenga Contexto Con Lo Que Es El Discurso Que Él Da En Donde Asegura Se Toma Estas Medidas Porque A Su Juicio El Presidente Biden Ha Abandonado La Frontera Y Está Creando Un Caos Migratorio En El País Bueno Hay Mucho Tema Para Hablar Hay Algo Que Yo He Visto Desde Octubre Y Todos Los Miembros De Esta Comunidad Inmigrante Lo Saben Si Abrimos Programas Legales Para Que Las Personas Puedan Venir A Los Estados Unidos El Número De Inmigrantes Tratando De Cruzar La Frontera Baja Muchísimo Lo Vimos Con El Parón Humanitario Entonces Yo Diría Que Las Personas Que Piensan Que Biden No Tuvo Éxito En La Frontera Deberían De Comparar Las Cifras Entre Biden Y Donald Trump Y Ver Cuando Cuando Bajó El Número El Flujo De Inmigrantes Cuando Habrían Programas Legales Para Entrar El Tema De Lo De La Elección De Lanzarse Para Presidente Es Interesante También Porque Dentro Del Mismo Estado De La Florida Está Donald Trump No Sé Quién Este Le Va A Ayudar En Mar-a-Lago Ahora Que Ya No Hay Trabajadores Pero Pues Ahí Está Donald Trump Y De Santis Necesita Digamos Buscar El Apoyo De Los Que Apoyaban A Donald Trump Entonces Podría Ser Un Ataque Entre Dos Gigantes En El Partido Republicano De Santis Sobre Lo Que Es Título 42 Muchos Piensan Que Miles Y Miles De Inmigrantes Millones Quizás Van A Entrar Nuevamente Al País Por La Frontera Entonces Creo Que De Santis Trata De Firmar Esta Ley El 10 De Mayo Para Mandar Un Mensaje A Todas Las Personas Que Vienen Cruzando Que No Pueden Llegar A Florida Entonces Quizás Tiene Que Ver Con Eso Situación Bastante Complicada Creo Que Ya Tenemos De Nuevo A Yanet Vizguerra Líder Comunitaria Defensora De Los Derechos De Inmigrantes Vamos A Unirla A Esta Transmisión Yanet De Nuevo Bienvenida Gracias Por Tu Tiempo ¿Cómo Recibes Esta Noticia? Bueno Carlos Pues Estoy Muy Indignada Yo Creo Que Al Igual Que Toda La Comunidad Inmigrante Enrededor Del País Años Para Romper La Conexión Entre Policía Inmigración Pero Creo Que También Los Que Hemos Trabajado Durante Muchos Años En Esto Sabemos Que De Santis Todo Esto Lo Está Haciendo Político Basado En Que Él Va A Correr Para Presidente Pero Yo Creo Que Todas Las Organizaciones Promigrantes Van Estar Listas Para Hacer Demandas Federales Pero También De Santis No Está Vamos A Comenzar A Movilizarnos Porque Lo Que Pasa En Florida No Afecta La Florida Afecta Todo El País No Queremos Que Leyes Como Estas Se Corran A Otros Estados Vamos A Empezar A Hacer Boicote Económico A La Florida Él Tiene Que Entender Que El Sector De Construcción De Limpieza Muchos Sectores Van A A A A A La Comunidad Inmigrante Es Quien Hace Estas Labores También De De Los Farmers Entonces Vamos A Comenzar A Movilizarnos Esta Lucha No Es Solo De La Florida Es A Nivel Nacional Y De Santis Realmente No Está Pensando En Las Consecuencias Que Van A Tener Sus Acciones Pero Estamos Listos Para Pelear Y Quiero Decir También A La Comunidad Inmigrante Que Necesitan Despertar Necesitan Movilizarse Porque No Es La Persona Que Vamos A Querer Como Presidente Sabemos Que Él Está Usando Tácticas Similares A Las De Trump Para Él Poder Llegar A Su Propósito De Llegar A La Presidencia Pero Es Nuestro Trabajo Como Comunidad Y Sobre Todo Las Organizaciones Promigrantes Empezar A Hacer Esta Pelea A A Nivel Federal Janet Los Defensores De De Santis Y De Esta Ley Dicen Que Es Justo Que Necesitaba Tomarse Esta Medida Porque Los Inmigrantes Indocumentados Están Dañando La Economía Del País Y Se Están Convirtiendo En Una Carga Que Dices Tú A Estas Palabras Que La Verdad Esta Gente Necesita Tener Más Educación De Cómo Funciona La Inmigración Y Cómo Funcionan Las Corporaciones Los Inmigrantes Somos Los Que Proveemos La Mayoría De La De La Economía De Este País Yo Creo Que Nosotros Fomentamos El 70% De La Economía Nosotros Pagamos Taxes Al Igual Que Ellos Taxes Que Nosotros No Recibimos De Regreso Y Que Se Quedan Para Para Lo Que Es El País Entonces De Verdad Yo Quisiera Que Toda La Gente Inmigrante Que Está En La Florida Parara De Trabajar Que De Veras Se Movieran A Otro Estado Para Que Vean Cómo La Florida Se Va A Ir Para Abajo Y Entonces Van A Reconocer Las Aportaciones Que La Comunidad Inmigrante Hacemos Al País Que Hacemos Más Aportaciones Incluso Que La Gente Nativa Americana De Gostaría Que Ustedes Vayan Dejando Sus Comentarios Acá De Qué Piensan Sobre Este Qué Piensan Sobre Este Esta Ley De Qué Parte Del País Nos Están Sintonizando Y En Qué Sector Ustedes Trabajan En Sector De La Construcción En Qué Área Para Ir Teniendo Un Termómetro De La Comunidad Esta pregunta Va Tanto Para El Abogado Como Yanet Creen Ustedes Que Esta Ley También Vaya A Servir Como Un Modelo Y Que Se Empiece A Copiar En Otros Estados Bueno Yo Pienso Que Lo Que Yanet Dijo Que Es Muy Cierto Del Ángulo Legal Pienso Que Los Que Escribieron La Ley Si Se Fijaron Mucho En La División De Poder Entre gobierno Federal Y Un Gobierno del Estado Entonces Están Tratando De Buscar La Habilidad De Como Dije Antes Hacer La Vida Imposible En Su Estado A Los Inmigrantes Entonces Quizás Los Ataques Legales Que Hemos Visto En El Pasado Con Leyes Similares Van A Batallar Mucho Pero Literalmente La Corte Real Aquí Va A Ser El Día A Día De Los Trabajadores Vamos A Ver Que La Economía Empieza A Batallar Muchísimo Y En Eso Yo Creo Que Vamos A Ver Esos Cambios Yo Puedo Decir Por Mi Parte Nosotros Los Abogados Inmigración A Nivel Nacional Tenemos Una Conferencia Que Fue Planeada Hace Como Tres Años Y Que Toma Lugar El Próximo Mes En Orlando Precisamente Y En Esta Comunidad De Abogados Inmigración Todos Estamos Hablando De Que Hacer Si Lo Cancelamos Si Lo Apoyar Este Este Tipo De Cosas Que Están Haciendo En Florida En Mi Caso Yo Te Puedo Decir Que Si Que Por Eso Es Que Tenemos Que Empezar A Atacar Estas Leyes Porque Se Toman Como Referencia Para Otros Estados Querer Hacer Lo Mismo Pero Ese Es Nuestro Trabajo Como Organizaciones A Nivel Local Y Nacional Es Demandar A Nivel Federal Porque Muchas De Estas Leyes Violan También Derechos Derechos Humanos De Las Personas Y Es Nuestro Trabajo Demostrar Cómo Estas Leyes Afectan A Las Comunidades Porque A veces Cuando Hay Crímenes Se Rompe La Confianza Entre Policía Inmigración Es Algo Que La Gente Ya No Va Estar Queriendo Reportar Crímenes Y También Hay Muchos Abusos De Policía Entonces Ahorita Toca Empezar Desde Ahora A Documentar Cualquier Tipo De Abuso Demandar A Nivel Federal Pero También Los Otros Estados Respaldar A La Florida De Hacer Boicote Económico Para Que Vean Realmente Los Resultados De Leyes Como Estas Como Sabemos Propósitos Políticos Y Que Realmente No Ayudan Absolutamente A Nadie Entonces Es Nuestro Trabajo Empezar A Levantar La Voz Esta Lucha No Es De La Florida Yo Siempre Digo Tu Lucha Es Mi Lucha Y Ahora El Pueblo Es El Que Va Tener Que Responder A A Ver Cómo Vamos A Hacer Que La Florida quite Las Leyes Como Las Que Tuvimos Aquí en Colorado Y Que Afortunadamente Ahora Colorado Es Quiero Hacerte Una Pregunta Y Esto Va Directamente Contigo Janet Tú Eres Una Persona Que No Tienes Un Estatús Migratorio Sólido Y Que No Te Ha Dado Miedo Luchar Incluso En Contra De La Agencia De Deportación De ICE Que Les Dirías A Otras Personas Que Como Tú Otros Inmigrantes Indocumentados Que Están En Este Momento En La Florida Y Tienen Temor Ante Esta Firma ¿Cuál Es Tu Mensaje A Estas Personas Bueno Mi Mensaje Primero Que No Tienen Que Tener Miedo Que Tienen Que Realmente Ahora Poner A Funcionar Conozca Sus Derechos Sobre Cómo Actúa ICE Que Si ICE No Tiene Una Orden Firmada Por Un Juez No Pueden Ir A Sus Casas Ustedes No Abran Sus Casas Si Los Detienen Derecho De Mantenerse Callados Pero Sobre Todo Es No Tener Miedo Empezar A Unirse Empezar A Documentar Cada Abuso Que Comience A Ver Desde El Día De Hoy Pero También Empezar A Ver Cuántas Deportaciones Van A Ser Injustas Porque Al Parecer Me Notificaron Que Creo Que Ya Empezaron A Detener Gente Ojalá Que No Que Sea Solo Un Rumor O Chisme Pero Es Empezar A Documentar Empezar A Documentar Y Seguir Su Vida Seguir Su Vida Porque También Ahorita Todas Las Corporaciones Por Ejemplo Hospitales Lugares De Construcción Todo Mundo También Van A Tener Que Unirse A Esta Lucha Porque A Ellos Mismos Van A Ser A Con Estas Leyes Entonces No Tengan Miedo No Se Vuelvan A Ir A Las Sombras Yo Siempre He Dado La Cara He Peleado De Frente Y Sigo Aquí Porque Es Precisamente Lo Que Ellos Quieren Es Infundir Miedo Infundir División Y Es Algo Que No Vamos A Permitir No Vamos A Estamos Vías A Una Contienda Presidencial Que También Está Haciendo Tornar El Ánimo Muy Complicado Muy Difícil Como Reporteros Sé Que Nos Va A Tocar También Meses Muy Duros Hasta Las Próximas Elecciones Tratando De Cubrir Todo Lo Que Ocurra Me Quedo Ahora Con El Abogado Vamos Enlazar De Inmediato Otra Vez Con Él Y Me 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 gustaría Que Mientras Vamos Viendo Las Imágenes Abogado Aprovechando Lo Que Decía Janet Díganos Cuáles Son Los Derechos Que Tienen Los Inmigrantes Incluso Quienes No Tienen Documentos Que Hacer Ante Un Arresto O Detención De Agentes Federales Bueno Primero Me Gustaría Agregar A Lo Que Janet Dice De Su Propia Lucha Yo Me Tocó Ver Como Un Abogado Joven Empezando Mi Este El Equipo Legal Que Le Ayudó A Ella Son Amigos Míos Y Estuve Ahí Observando Observando Realmente No Solo Inspira A Los Inmigrantes Sino Que A Nosotros También Los Que Estamos Luchando En Esta Comunidad Y Lo Que Dice Es Cierto Hubo Una Lucha Muy Grande En Colorado Por Muchos Años Yo Traje Con El Abogado De Ella En Ese Proyecto De Tratar De Remover El Con La Conexión Entre La Policía Y ICE En El Estado de Colorado Bueno Este Entonces Siguiendo Adelante Me Puedes Repetir La Pregunta Porque Realmente Pensando Mucho En La Lucha De De Jeanette Me Hizo Un poquito Si Me Gustaría Que Le Diga A Las Personas Cuáles Son Sus Derechos Así Sean Personas Que No Tengan Un Estado obligatorio Y Por Ejemplo Cómo Diferenciar Cuáles Son Los Límites De Las Policías Bueno Si Hablando Exactamente De Lo Que Hablamos Con Jeanette Los Límites De La Policía Vuelvo A Lo Mismo La Constitución De Los Estados Unidos Tiene Una Enmienda Que Divide Los Poderes Por Eso Tenemos Gobernadores Locales Un Gobierno De Un Estado Y Luego El Gobierno Federal Y El Gobierno Federal Maneja Lo Que Es Inmigración Entonces Siempre La Lucha Fue Y Sigue Siendo Que Los Policías Locales No Pueden Y No Deben Ejercer Este En El Área O Usar Su Poder En El Área De Inmigración Como Para Buscar Están Enviando Ahorita A La Frontera Con Lo De Título 42 Estamos Viendo Que Ellos Están Recibiendo Instrucciones Día De Hoy Que No Pueden Hacer Nada No Pueden Detener A Las Personas Pueden Tratar De Como Que Decir A Personas Que Se Vayan Con Los Grupos Que Los Pueden Ayudar O Buscar Asilo Lo Que sea Pero Realmente Están Ahí Como Derechos Aunque Estén Aquí En Los Estados Unidos Y No Siden Ciudadanos De Los Estados Unidos Eso No Significa Que No Tengan Derecho No Tienen Un Derecho De Un Proceso Legal Para Verificar Si Realmente Tienen Por ejemplo Una Defensa Contra Deportación Si Tienen Alguna Situación Que Pueden Pedir Un Estatuto Legal En El País Una De Las Cosas Que Asusta Mucho No Pueden Entrar A Su Casa Si No Tienen Una Orden De Arresto Si Es Fácil Decirlo Y Fácil Decir No Pues No Voy Dejar Que Entran Pero Cuando Llegan A Las Dos De La Madrugada Y Están Golpeando Fuertemente La Puerte Enfrente La Puerte Atrás Están Con Lámparas En Las Ventanas Y Todos Sus Hijos Están Gritando Y Llorando En La Casa Pero Pues Asusta Toda La Familia Y Es Importante Entonces Saber Eso De Antemano Tener Un Plan Siempre Lo Hemos Dicho No Tener Un Plan Para Su Familia Si Lo Llegan Arrestar O Algo Ya Saben Con Quién Van Ir Los Niños Qué Es Lo Que Van A Hacer Y Luego Tú Ya Tienes Un Equipo Legal Identificado Y Un Proceso Como Si No Fueses Un Ser Humano Si Tienes Derechos Y Necesitas Ejercer Esos Derechos Así Es Nos Ayuda A Poner Un Poquito En Contexto Esta Situación Bastante Temor El Que Se Siente Hoy En La Comunidad No Solamente En El Estado De La Florida Sino En Otros Estados Donde Ven Como A Medida Que Nos A Esta Carrera Presidencial El Tono Antimigrante Crece Crecen Este Tipo De Medidas Restrictivas En Contra De La Comunidad Quienes Están En Contra De Esta Ley Dicen Que No Es Posible Que Se Haya Promulgado Cuando Se Sabe Que En Florida Los Inmigrantes Son Parte Fundamental En Zonas Como Homestead Vemos Que Hay Mucha Mano De Obra De Inmigrantes En El Campo Sobre Todo Mexicano Centroamericano Que Por Temporada Van A La Pizca En Lo Que Es Toda Esta Área De Homestead Muy Cerca De Miami Voy A Leer Algunos De Los Comentarios De La Comunidad Estamos En Vivo El Abogado Jonathan Puede Responder Algunas De Sus Preguntas Si Usted Tiene Alguna Pregunta En Este Momento En Pantalla Completa Vemos También Lo Que Va Ocurriendo En Las Últimas Horas En La Frontera Entre México Y Estados Unidos Donde Estamos A Horas De Que Finalice El Título 42 Por Acá Nos dice Solís Fletes Que Buen Gobernador Un Aplauso Por Este Gran Cambio Es Una Persona Que Está Apoyando Y Que Está De Acuerdo Con Esta Ley Por Acá También Puede Ser Un Poco Este Como Se Sacástico También No Sé Exacto Por Acá Tenemos Por Acá Nos Dicen También Otra María Duarte Dice Esta Ley Solamente Ataca A Los Inmigrantes Vemos Posiciones Encontradas Entre Los Comentarios Que Ustedes Colocan A Esta Hora Otro Punto Importante Es Que También Dicen Esto Puede Tener Un Costo Grande En Cuanto A La Economía En Materia Migratoria Estamos Hablando Que Esa Haber La Presión Abogado Para Finalizar Esta Transmisión En Vivo Su Mensaje Sobre Esta Ley Bueno Yo Pienso Por lo Que He Visto En Otros Estados Lo Hemos Dicho Aquí Que El Afecto Más Grande Que Vamos A ver Es En El Área De La Economía Vimos Las Imágenes Muy Fuertes Que Tú Estabas Mostrando Al principio De Que Ya La Gente No Está Yendo A Trabajar No Solo Está Afectando La Construcción Pero Todas las áreas Los Supermercados Los Hoteles Los Restaurantes Toda La Economía Entonces Vamos A ver Realmente Si Esta Política Es La Correcta Creo Que No Es La Correcta Porque Eso No Está Buscando Soluciones Para Los Inmigrantes Y No Está Tomando En Cuenta Nuestros Deberes Como País A Nivel Internacional De Proteger Las Personas Quienes Vienen Buscando Asilo Entonces Creo Que El Tiempo Dirá Pero Mientras Tanto Bueno Tenemos Esta Ley Tenemos Que Empezar A Ver Qué Lo Que Vamos A Hacer Cómo Vamos A Reaccionar Creo Que La Gente Tiene Que Movilizarse Tiene Que Buscar Personas En Su Comunidad Que Pueden Votar Y Votar En Contra De Estas Personas Que Toman Estas Decisiones Para Que No Llegue A Ser Un Modelo Para Otros Estados Muchísimas Gracias Por Estar Con Nosotros En Esta Transmisión Yo Soy Carlos Moreno Reporta Junto A Todo El Equipo De Mundo Now Vamos A Dar Seguimiento No Solo A Lo Que Ocurra Con Esta Ley Si No Vamos A Estar Dando Seguimiento A Lo Que Ocurra Con La Comunidad Próximamente Voy A Estar En La Florida Allí En Las Comunidades Con Nuestra Gente Escuchando Sus Testimonios Y Vamos A Estar Dándole A Conocer Todo Lo Que Está Ocurriendo Vamos A Estar Incluso En El Campo Hablando Con Aquellas Personas Que Trabajan En Los Cultivos Sobre Su Punto De Vista En Este Caso Muchísimas Gracias Por Estar En Sintonía De Sintonía 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 Sintonía